Tu alabanza en mi boca estará, vamos Ayúdenme usando su palita, vamos a batalla Al Dios todo poderoso Es un alabanza que usted se lo sabe, lo sabe El desierto va en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En mi boca se gloriará mi alma De al lado los manzos y se alegrará El grande se le ayuda a su amigo El sal de monta, el mundo en su nombre Y de todos mis temores me liberó El grande se le ayuda conmigo El grande se le ayuda a su nombre Y de alabanza en mi boca estará Y de todos mis temores me liberó Dígalo, ven deciré a violar todo tiempo Y su alabanza en mi boca estará El grande se le ayuda a mi alma Y de alabanza en mi boca estará Y de alabanza en mi boca estará Y de alabanza en mi boca estará El grande se le ayuda a su nombre Y de alabanza en mi boca estará Y de alabanza en mi boca estará El grande se le ayuda a su nombre Y de alabanza en mi boca estará 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Clarapazo que quieras, por la senda llenas, ayúdame a cantar, dígalo! ¡Clarapazo que quieras, 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 ayúdame a cantar, dígalo! Por mi acecho a la vida, alabaré Escuchemos, dígalo fuerte, vamos Envía tu poder, envía tu poder Abra su boca, comienza a cantar el centro, vamos Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder No quiero más poder, dígalo fuerte, vamos Envía tu poder, envía tu poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Envía tu poder, envía tu poder Aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Si no fuera por el Señor Vamos iglesia, levanta su voz y alábalo, vamos ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¡No necesito por el Señor! Él es mi salvador Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Señor Aquí veniremos Tú tienes muchas palabras de vida y feo ¡No necesito por el Señor! 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 y 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